Alcalde William Arevalo Cornejo y Consejo Municipal, junto al Gran Circo del Mundo, tienen el agrado de invitar a toda la comunidad santacruzana y de alrededores a presenciar La Sangre de la Tierra, un espectáculo de nivel internacional, basado en la historia del vino chileno y sus vendimias. Las funciones se realizarán los días 6 y 7 de abril a las 20 horas en el Gimnasio Municipal, con entrada totalmente liberada. No se pierdan este montaje único del aclamado y reconocido Circo del Mundo. ¡Te esperamos!